Sobre todo porque dos gobernadores, dos regiones hermanas, por fin se van a encontrar, llegan a un acuerdo donde se hacen unas inversiones en el área de Risaralda, otras inversiones en el Valle del Cauca y este es el primer paso para llegar a ese documento formal que se requiere para poder entonces así llegar a esta concesión pública, para poder seguir operando. Definitivamente hoy que logramos ver, no pudieron estar mis compañeros del consejo, estuvimos en representación de ellos, pero aquí no hay nada oculto, nada, se trató puerta cerrada, todo está sobre la mesa y las inversiones y los beneficios para el norte del Valle del Cauca y para los cartagüeños van a ser grandes, por eso esperamos que toda esta inversión se pueda dar y que este documento en los próximos días, semanas o meses se pueda firmar y seamos beneficiados todos los norte de Vallecaucanos. Presidente, de pronto sobre la socialización de la tarifa del peaje, sobre esto, ¿qué se comentó? Bueno, se ha solicitado por medio de la bancada, algunos senadores están solicitando que la tarifa sea diferencial para algunas personas que tengan que ver con Risaralda, personas que trabajen, personas que estudian y están esperando hacer los estudios, los diseños de toda esta proyección o esta inversión que se va a hacer en la parte económica para mostrar entonces si se puede o no se puede dar una tarifa diferencial. Se ha insistido mucho por varios senadores, por varias bancadas, de que esto suceda para el alivio de los norte de Vallecaucanos, sobre todo los cartagüeños que nos desplazamos muchas veces a Pereira y esto queda en estudio. Lo que sí está claro es que esta alianza pública muy posiblemente se nos dé en los próximos semanas o meses.